Queridos amigos, pues aquí estamos nuevamente, presentación de la revista número 22 de Criminogénesis y Seguridad Nacional, un tema bastante, bastante fuerte. Doctor Alejandro Carlos, gracias por la invitación, aquí estamos nuevamente. Es un gusto estar aquí contigo mi querida Daría, a tus órdenes, y les presentamos hoy precisamente el número 22 de la revista Criminogénesis, que es una revista especializada en Criminología y Derecho Penal, que ahora tomó como tema central, evidentemente, a la seguridad nacional, particularmente y curiosamente hoy en la coyuntura, precisamente del fallo de la superparta justicia de la nación, en donde muchas cosas se están decantando y el análisis, la reflexión, el debate está precisamente en el distinto entre la seguridad pública y la seguridad nacional. Apenas le iba a hacer esa pregunta, ¿qué representa para los académicos, para ustedes los estudiosos, qué representa un fallo como el que acabamos de escuchar el día de hoy? Bueno, como profesor del Derecho Militar, desde el Facultad de Derecho de la UNAM, te puedo decir que es un tema que desde el aula académica se venía analizando, se venía revisando, pues ya de semanas atrás, particularmente por los posicionamientos que se tenían fijando, evidentemente el análisis constitucional, pues parecía no tener mucho margen, parecía no tener mucho margen, y ocurrió pues lo que la lógica jurídica, lo que el razonamiento jurídico, pues este, marca a partir de los, digamos, de los derroteros constitucionales, evidentemente la naturaleza jurídica de la Constitución y de las propias figuras en materia de investigación y percepción de delitos federales, pues tienen una naturaleza civil, profesional, disciplinada, que evidentemente, pues decantó quizá el fallo de la Corte en ese sentido. Hablábamos apenas el mes pasado, sobre, días pasados, pues realmente no, el mes pasado, de la revista número 21, que viene como política criminal, y pareciera que se vino dando un eslabón ahora con seguridad nacional, respecto al tema que magistrados nos tocaron, hablando sobre la situación de la seguridad en el país, con todo lo que hemos visto, doctor, ¿estoy en lo cierto o es mi percepción que es como un eslabón más? Yo creo que ahora la academia no puede dejar de mirar los temas a partir de la multidisciplina, y es precisamente estos abordajes donde todo el tiempo se están tocando las disciplinas entre sí, y evidentemente, pues bueno, no solamente la política criminal con la seguridad nacional, sino la política criminal con los derechos humanos y la seguridad nacional con los derechos humanos, y con la ciencia política y en general con las disciplinas, pues todo el tiempo están en un diálogo, ¿no?, en una construcción conceptual, ideológica, y evidentemente, pues el tema de la seguridad nacional, que es el que nos ocupó en este número de la revista, pues presenta múltiples abordajes, a mí me parecieron muy enriquecedores que vamos a poder escuchar, quizá ahora en la propia presentación, por el tema del derecho comparado, las decisiones comparadas, por ejemplo, el caso de Selvín Pérez Nájera, la seguridad nacional en Cuba, ¿no?, que lo presenta en el número, o bien el planteamiento de Roberto Cipitani, de la seguridad nacional en la Unión Europea, que es un tema que trae muy a cuento en el análisis y en la reflexión. Creo que la Unidad Pacheco hace un gran trabajo de la seguridad nacional en Perú, me parece que es un tema que también viene muy bien, y bueno, todo esto se va acompasando con los propios aportes de los expertos egresados de los dos importantes centros de enseñanza de la seguridad nacional en México, que son expertos que escriben en este número de la revista en relación con el Colegio de Defensa Nacional, en relación con el Centro de Estudios Superiores de Navarraza. Veremos aquí estudios mucho, muy interesantes, llevados a la aplicación, por ejemplo, sobre el derecho operacional, que hace el maestro Ilich, también maestro de seguridad nacional por el Colegio de Defensa, y que este tema tiene como pie de rama una investigación que se hizo hace un tiempo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el derecho operacional, que incluso hay un libro publicado, responde. En días pasados publicamos la entrevista y el programa completo que hicimos de la revista anterior. En redes sociales nos comentaban que en teoría suena muy bien cuando hablan desde un escritorio. Es fuerte el cuestionamiento, pero es la parte que el público en general no entiende a cabalidad todavía, qué sucede realmente entre la práctica y la teoría cuando hablamos de seguridad nacional en este caso. Bueno, y precisamente aquí es donde entra el tema este, que me permití yo aportar, me permití yo escribir en el número, que es cultura de la seguridad nacional, y es un poquito aperturar el tema a otros espacios más allá de las instituciones específicas del Estado que la tenían. Creo que el tema de la seguridad nacional es un tema que nos impunde a todos y que de alguna manera todos vivimos a veces hasta inconscientemente en la realidad. Acabamos de pasar un tema sobre el cual se escriben varios artículos en este número 22, que es el tema pandémico o el tema de la pandemia y sus impactos en diferentes segmentos de la vida pública. Así creo que la capacidad del Estado, digamos el poder nacional, el poder del Estado, se ve expresado frente a estas problemáticas que se pueden presentar de manera coyuntural, o que ya tienen identificadas como permanentes. Por otro lado, doctor, también, ¿qué representa para Criminogénesis que el número 22, la primera presentación como tal, sea aquí en el IFP? Bueno, la verdad es un privilegio, es un privilegio para nosotros, que es la fiscal de Néstor Godoy y la propia titular del Instituto de Formación Profesional, que nos hayan aperturado la posibilidad de presentar el número en este lugar emblemático, de gran tradición y con gran importancia en la formación de servidores públicos, digamos que sustantivos de la proporción de justicia, muy muy importantes, hablamos de policías, de peritos, de ministerios públicos, de reconocimiento nacional e internacional, sin duda alguna, muy importante para Criminogénesis. Perfecto. ¿Alguien a quien quiere invitar o que más quiera compartir con el público en general, doctor? No, pues solamente invitarlos, no solamente a escribir en Criminogénesis, sino también a leer, ¿no? Es evidentemente un espacio de análisis, de reflexión que tiene características particulares, es plural, incluyente, democrático, en donde no solamente escriben los, digamos, investigadores consagrados, que sí escriben muchos, para decirlo claro, por los investigadores maduros, sino que también escriben investigadores de reciente cuño agresados, por ejemplo, de las especialidades de las maestrías de los doctorados, ¿no? Y con temas muy, muy diversos, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos en este tema, pero está preparándose el nudo 23, ¿no? Que es sobre compliance penal, ¿no? Y entonces ahí es también otra apertura a otro segmento de académicos y de especialistas, ¿no? Y ahí vamos a tener, por ejemplo, a muchos empresarios o juristas de la actividad empresarial escribiendo en el tema de la responsabilidad penal de las empresas. Pues muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho para SDP Noticias, para Divagante y para Criminogénesis esta entrevista. Muchas gracias, a la hora. Gracias.